El Estado de México, por motivos injustificados y ocultos la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, da permiso de trabajo a otros mercados de pirotecnia menos a San Pablito, con lo que deja el 70% de la pirotecnia en venta fuera de la ley y en lugares que ponen en riesgo a la población de Tultepec. El presidente municipal de Tultepec, Armando Cervantes Punzo, conminó a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, para que libere los permisos para la venta de juguetería pirotécnica en el mercado de San Pablito, ya que de lo contrario se fomenta más el clandestinaje y con ello el riesgo para la población por un posible accidente en la zona urbana. El mercado cumple de sobremanera los requisitos que exigen las autoridades federales, sin embargo inexplicablemente no otorgan los permisos. Sociedad suman ocho muertos por explosión de pirotecnia en Tequisquiapan desde octubre pasado 258 locatarios cumplieron todos los requisitos que exige la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, específicamente en los artículos 48 y 35 del Reglamento, para el levantamiento de esta suspensión que data del 20 de diciembre de 2016, de ahí que el gobierno municipal busque una respuesta afirmativa o negativa, pero que la haya, para en el caso de ser negativa emprender una acción legal, es decir, controvertir esa respuesta ante un tribunal administrativo, afirmó el Edil. Aseguró que no existe razón legal para que el mercado de San Pablito permanezca cerrado, y ello solo ha generado mayor venta clandestina de pirotecnia, lo cual potencializa los riesgos a la población por un probable accidente en zona urbana, cuando permanece como elefante blanco, el mercado construido concretamente para esta actividad. Sesión maratónica y acaloradas discusiones, en vivo aprobación del Presupuesto de Egresos 2019 precisó que el plazo para que se dé esa respuesta favorable o negativa es de tres meses a el cual vence 10 de enero, por lo que prácticamente y por segundo año consecutivo, ya se perdió la temporada fuerte de venta para los artesanos, que afecta a cerca de 30.000 habitantes que dependen directa o indirectamente de esta actividad. La negativa específica en Sedena dijo es del general Francisco Ortega Luna, director general de control de armas y explosivos quien argumenta que no ha recibido el aval del Estado Mayor de Sedena, quienes deben darle el visto bueno para el levantamiento de la suspensión sin embargo ya autorizó un nuevo mercado en Tultepec, denominado Luz, Magia y Color, con 12 locales. ¡Suscríbete al canal!